¿Qué es el desempleo de la economía madrileña? Los datos de la economía madrileña son bastante mejores que los de los demás, pero seguimos teniendo un hándicap muy fuerte que es el desempleo y tenemos que luchar duramente contra él. Es verdad que en Madrid se están creando muchas empresas, el 21% de las empresas que se crean en España son madrileñas, es verdad que los emprendedores o los trabajadores autónomos están creciendo un 15% en nuestra comunidad por encima de la media nacional, pero es verdad que tenemos todavía unas tasas de paro muy altas y tenemos que conseguir darle la vuelta a esta situación. Por eso, esta misma semana, el Consejo de Gobierno va a hacer una convocatoria para el año 2012 por más de 27 millones de euros con el objetivo de que todos aquellos emprendedores que hayan contratado, que contraten trabajadores en paro, se puedan beneficiar de una bonificación o de una compensación en las cotizaciones a la Seguridad Social durante todo el tiempo de la contratación con esta iniciativa, de la que esperamos se beneficien 14.000 trabajadores en este año. Lo que queremos es ayudar a todas aquellas personas que están arriesgando y poniendo en marcha iniciativas empresariales en un momento de dificultad, ayudarles a que lo puedan hacer con las mejores condiciones posibles. Con gente con iniciativa, podemos tener esperanzas en que la crisis la vamos a superar, es como vamos a conseguir crear empleo y recuperar las tasas de crecimiento que teníamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!